Si era el convivente, ha estado en soledad, ha pasado que la gente se desabunda, lo que era de la mitad, su nueva vienda, las personas son felices, no ven la verdad, hasta que están sus narices. Se va a traer a la tierra, encerra a mi miseria, represalias de nombre de la presa, María y mi ingenia. No es capaz de esperar, te hablo de cosas de ellas, tu viaja se mueve la clase de aviones de Iberia. Miro al horizonte y siento en un espanto, los montes son de cemento, yo solo escucho datos, el prezazo me levanto, gloria todas sin drogadiza, digo, digo, no se complico desde gente, никиj, natos en-, la базa y, club, clap, 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 Laez cambrilepidita harias normal, highlandum,kradھیde na, 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 nana, na, 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 na Ya haciendo música los comandos cartanán, en la voz de Lex left click montadora k 목la Bean Y antes vamos a llegar, en comando castanán una mirada dese shining maturá, yo, yo, hijo hijo michojo, vivo en un infierno, upplíricos tryin haverage strateg files Los gobiernos donde son frecuentes los fraudes y los robos Si encima la gente aún aplaude porque son muy robos Obten, los hermosas y al exterminio Si los géneros del milenio son solopos, solo y niño Con este comportamiento y ventanitas de borregos Y al ayuntamiento en mi ciudadano Repetirme pruebas a veces importante De los ministerios, de gente comandante Y yo estoy metiendo un criterio Porque a los mandatados, chupas de bote Yo no estoy en el diario, solo veo un zapapote Mientras tú estás en la pola, esto tienes de la chaisa bola Papel a droga, distio mi papel así Tú estás en la pola, esto tienes de la chaisa bola Papel a droga, distio mi papel así Y aquí es como os llegas, tomando castaná Y aquí es como os llegas, tomando castaná En el catón y de tu mala marihuana Y aquí es como os llegas, tomando castaná Y aquí es como os llegas, tomando castaná Y aquí es como os llegas, tomando castaná La ganta, la ganta, el malo, el malo, la iguana ¡Eh, ja, ay! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Puro, no! ¡Puro, no! ¡Eh, eh! Esta pelita ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Esta va de policía ¡Eh, eh! ¡Pato, Polé! Todos les tenemos... ... cualquier día hace tu cuenta y deshace un paseo Policía secreta, ya son los jueves, puede que no nos pierdes bien, en los reyes 19 de hoy se ha aparcado en el arte. Madero del paisano, Nacano Barrios, el ronero, el colombiano, en la salud del supermano. Baja el ritazo, le pido la trillera, tú haces gaso y escaquea la torrilla de su chinera. Viene en su uniforme, se adapta bien informe, se evita tu carozo y pone un desnudoso enorme. Vete conocer todos tus escondites, desde Juan Lentis, el alma a su garantía y vices. Baja el ritazo, el ronero, el ronero, el skatepark, anda por la playa y el mire la tazona. Interatas en el parque de Ramírez y otras zonas. Llaman a la secreta, chivatos, vueltas, inmediatos, los novatos, toman datos en libretas. Se quitan a mazo, por ratos de grimpay, y por ratos a mazo pero en las manitas. Fak de polis, Fak de polis, el ritazo, dice Fak de polis, Fak de polis, Fak de polis. La Gacha Family dice Fak de polis, Fak de polis, Fak de polis. Gato y César dice Fak de polis, y para la rusa peña dice Fak de polis. Se quen el ritazo, dice Fak de polis. Y toda la peña amigo dice Fak de polis. Se quen el ritazo, dice Fak de polis. Y todas las cosas vengan con el Fak de polis. Fak de polis, son los amos de la espera y llevan villanos y sobramos cuando menos se lo esté. La rutina no tiene nada, dentro de la zona, incautabilidad y marihuana son malas personas. Hay un pa' ver lo malo y otro pa' yo como no, siendo así los cabrones pero uno un poco menos. Se comen contigo, no me fío, tengo un momento, no el momento porque uno se pone en el agua al cuello. Se acusan el cabezo, el arco traficante, si entiendo el arco para ser loca pues quita el guante. Loca nacional, guardia civil, autonómica, en canto hay que darle caso vivo, más atómicas. Intervienen todas las llamadas telefónicas, en tu regada no hay quitantes pa' hidropónicas. Contan las miliones, el santo del marisco, si asustan los resquitos, más de los poner mi disco. Algo de la paní, te quitan el gatín y te piden el TNI, Fak de polis, me fumo morir. Sigo los costos, los cabrones y los polvos, pero los costos, los cambian los pecan estos polvos. Porque Fak de polis, Fak de polis. Esquitos las dice, Fak de polis. Fak de polis, Fak de polis. Si no hay rega de bingo, dice Fak de polis. Nadie usted le está, dice Fak de polis. No nos va a pasar, dice Fak de polis. Fak de polis. Fak de polis. Dereza, dice Fak de polis. Son torras y cuchis, si cuando les das private, no controlan el cotarro. No son capos ni magnates. Les sniffan los carros guapos, los sacan con chocolate. Les sniffan las pinas, fuman zapapote. Malotes que espumean berimucinas y lingotes o mario baseros, pero viven en un chalet de las que excepto el dinero y van de trucos en Internet. Chávales cuentan solas, sus vidas son ficticias. Griminales con pistolas, humillidad en Galicia que no nos dan cuenta delatte. de la situación que no son del tonto, que son tontos del montonero no se dan cuenta de la situación ellos no se dan cuenta, no, que no, no se dan cuenta no, y ellos creen que hacen rap, van de gantas, de gantas y no son a no, 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 y ellos van de batman, de rootbols y de gantas, pero no son a con gofín, a raperos bim, con bim, 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 bim bandilleros del ghetto son paletos que van de gims que van de gims y niñez, y niñez, y si gilibrado, si, mi pareja estable a molestes amores de este vino peculiar en caso de cáliz no es todo un paso para mi ma hoy tengo a hacer la acción de un cifo de escandaloso con el rombo, un bici, modeno, ser visiloso huevos, paletes, cocinas, las tías de parques cocinas dilatadas, me sentan a hacer parques con ganancias de accedar, mis padres de marcelona salvo y amando, más coeluros y de corona me encuentras que hacen mafias como fernas y penas en alcohol, pero siempre salen a flote cada día es una copena en esta cárcel sin barrotes Persigo la inspiración de mi vida en cualquiera que no Los niños de la vida me gritan mi habitación Pero veo un movimiento de consumo de presencia del norte Países desatados donde solo importa el deporte Mucho político y lucho, muchos payasos no le apaso Pero bueno lucho, no les hago caso Empiezo a estar cansado, ratao de que den la chapa Tengo todos los días para que se muera el papa Hizo delgado, malvado, de buen corazón Bien, 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 bien preparado para esta explosión Soy auténtico, yo soy un traficista No siento el cuerpo de fuerza, siento el fuertista En los pukis la tarea empieza En algunos de tus ideas en mi cabeza Me voy haciendo esto, voy a pasar las situaciones Tengo los riscos que dicen las caras Aviones Wey Yeah Citiriterando todos los putos días por ahí Por las ciudades, grabando, tocando Montando Malviviendo, pero esto no es mola, ¿verdad, nano? Joder, sí Go Citiritero, andamos de aquí pa'lá Por las piti sin dinero, siempre con el jesclap En el enano, sonando el tucio grab Gozoma la puta peña, aquí en el gistoclap Citiritero, andamos de aquí pa'lá Por el enano de JG, me pone ridin' JG, ahora te voy a improvisar aquí un poquito Porque quedo un poco libre Yo estoy aquí en el puto gistoclap Soy el puto Jerry, soy el puto crack No flipo con Bob Manning, no lo flipo con Tupac No soy el puto Jerry, mi probito, así que venga pa'l Haciendo el rap aquí con el puto hermano Haciendo el pleno de JG, tomando katana, la tierra que es buena Yeah, yeah, yeah Yo traigo el underground con el nato, okay Con mi shit, the sound, la tienda, play, sin mi terra Trabajo, pato de palo, pato malo, los dedos caos A los dos pasos, tu marrastra, llego el pelo ropao Con toda la vuelta, chada, bailando las hall Paseo maricadas entre caladas y alcohol Siempre lo que es así, con este mic, mi estilo de ploro Este que más duro pita en el Mi escuela disciplina y hacerlo rudo Hay quien con botelas de cocina, el rey mecrudo Así que vente preparado para esta fructuda Tomando katana, salito, soy un tatusa Baina da más, vamos, benifaz Mi vaina no es meterme el playa, sumar metujas Saca la rama y prueba la crema Aguento tu desparte de la vida Tomando katana, la tierra que suena Tu piel bata, huelga, en toda piel o pena Tomando katana, la tierra que suena Se bata, huelga, en toda piel o pena Tomando katana, la tierra que suena Se bata, huelga, en toda piel o pena Tomando katana, la tierra que suena Yeah, 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 yo tu desvenena Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal!